en esta mañana. Vamos a recibir a nuestra compañera Judith Colexa. Colexa, ¿qué pasó con este joven? ¿Se arrepintió o se vio acorralado? Y mira, vamos a repasar, Amalia, las imágenes de circuitos observados de televisión para que ustedes tengan una idea de lo ocurrido ayer en horas de la mañana en Fernando de la Mora, Zona Norte. Por cierto, ya intervino la policía, agentes antinarcóticos también para corroborar lo que había dentro de esta mochila que fue arrojada en el patio de una residencia. Repasamos con ustedes en instantes las imágenes para que puedan tener una idea de este llamativo hecho porque se trata de una dupla de motociclistas que pasan por el sitio. Voy a mencionar a ustedes el nombre de las calles. Río Confuso, Casingabi, Fernando de la Mora, Zona Norte. A las 9 y 40 aproximadamente pasan por esta calle, detienen la marcha de la motocicleta, el acompañante aparentemente desciende y arroja esta mochila en el patio de esta residencia. La dueña cuando se percata, por supuesto, revisan la mochila que es lo que hay en su interior y se encuentran con varios paquetes de droga que sería cocaína y cocaína tipo crack. Aquí estamos en compañía del comisario principal Oscar Jiménez para que nos dé más detalles sobre la intervención finalmente porque, comisario, muy llamativo esto. No se sabe todavía cuál sería la intención de estas personas al arrojar esta mochila. Sí, muy buenos días. Estamos en proceso de aclarar el hecho ocurrido el día de ayer que efectivamente es muy llamativo por la presencia de dos personas que aparentemente son desconocidas de la víctima que arrojaron una mochila color rojo en el predio de una vivienda. La víctima no se dio cuenta pero había personas que estaban trabajando dentro de... en construcción, construcción, mantenimiento de la casa que vio lo ocurrido. Entonces, también vecinos y alertaron a la propietaria que ya realizó su denuncia correspondiente acá en la comisaría y estamos contando ya con personales especializados para tratar de aclarar el hecho. ¿Qué aduce ella, comisario, sobre lo ocurrido? ¿Ella no conoce a estas personas? ¿No sabe de qué podría tratarse? En el momento cuando le contaron ahí los vecinos entre la gente que estaban trabajando quedó un poco choqueada por lo que vino ya en hora de la tarde a hacer su denuncia y ella desconoce totalmente el por qué se tiró esta mochila dentro de su casa. Bueno, precisamente se trata de una mujer de 36 años la dueña de esta residencia identificada como Lucía Martínez Ferreira. Por cierto, fueron las propias cámaras de su residencia las que grabaron el momento en que pasan estas personas a por una motocicleta. Yo voy a repasar con ustedes, Amalia Mariano Televidente, para que se pueda entender. Estas son las imágenes. Ahí detiene la marcha la pareja, desciende el acompañante y finalmente es allí donde arroja del otro lado de la muralla esta mochila de color rojo que ahí posteriormente vemos ya desinspeccionada la mochila y lo que había en su interior por los agentes antinarcóticos. Se hizo la prueba primaria, la de campo, por cierto, para corroborar qué tipo de droga es y finalmente llegan a la conclusión que se tratan de varios paquetes de cocaína e incluso cocaína tipo crack. Vos sabés, Judith, que mirando la mochila, es más, el trabajo que se hizo ahí en el patio de la casa es una cantidad importante. Sí. O sea, como decía Amalia, algo raro pasó acá, por eso es que se desprenden de la droga porque esto en el mercado, por así decirlo, en el mercado clandestino tiene un valor altísimo. Y podrían ser también principiantes judíos en este tema. Y habría que ver, Amalia, Mariano, cuáles son las intenciones por detrás. Las primeras hipótesis hablan de que podría sentirse presionada la pareja, por eso terminan arrojando la mochila ahí en el sitio, pero ¿por qué parecerá ser que es premeditado según lo que se observa en la imagen? Porque detienen allí la marcha, no hay ni un indicio de que están siendo perseguidos. Están apurados ellos, tranquilos. En el patio de esta residencia, también que tendría que ver la persona afectada, podría existir la intención de perjudicarla, eso hay que verlo, ¿cierto? Es que imágenes de otras cámaras, de otros ángulos, van a servir también para poder corroborar los datos de la chapa en la motocicleta porque tenía chapa también el biciclo, según lo que nos dijo el comisario. Ok, veremos entonces, Amalia, ahora qué pasa con el tema de la... ¿Cómo avanzan las investigaciones? Gracias, Colexa, gracias. A ustedes, hasta luego.